Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. 43 minutos ya pasan de las 3 de la tarde, seguimos con ustedes hasta las 4. Y claro, como siempre en esta oportunidad les proponemos salir, ¿no? De las 4 paredes justamente para disfrutar de una obra de teatro maravillosa. En este caso, ustedes saben que el próximo 2 de abril es un día muy importante para todos los argentinos. Se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y esta obra tiene mucho que ver justamente con esta temática. Estamos en línea con Flavio Aurales, dramaturgia y dirección de esta obra que se llama 24 horas por el Krill. Somos medio lo que hemos olvidado. Así se llama justamente la obra. Hola Flavio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, Flavio. Muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Ecomedios, en Hora 15. Bueno, preguntante, Flavio, qué obra importante, por un lado, que nos cuentes, obviamente sin spoilear y los oyentes también, de qué se trata, si bien entendemos que es del 2 de abril, pero bueno, cómo surge, ¿no? ¿Y qué se cuenta en esta obra? Bien, sí, la obra transcurre en 1982. Utilizo en esta obra un contexto de un programa de televisión que fue real, que existió, que fue 24 horas por Malvinas. Sí. Que fue un programa que se hizo durante la guerra y que tuvo como objetivo explícito, digamos, que era el de juntar donaciones del pueblo, de la gente, para los soldados, ¿no? Para la guerra. Sí. Entonces yo lo recuerdo, yo era chico y recuerdo que la gente iba y dejaba sus cosas, sus joyas, sus tapados de piel, todo lo que tenían, sus cuadros. Inclusive cartas, peluches. ¿Qué edad tenías vos, Flavio? Chocolates. Yo tenía nueve años. Ah, mirá, yo también, ocho, siete. Ahí estábamos, ahí, sí. Y tenías, yo lo veía por televisión, no era común en la tele en ese momento que un programa durara después de las once de la noche, diez y pico creo que terminaba la tele, y ese programa duró 24 horas. Sí, me acuerdo. Había una señal de ajuste, empezaba la tele a las once de la mañana. Entonces era como un evento, era todo un evento televisivo mayúsculo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y al que fueron las figuras del espectáculo, de la farándula, del deporte. Sí. Entonces, bueno, era toda una causa, no había mucho para hacer. Una especie de teletón, ¿no? Claro. Que es un programa muy importante de Chile, ¿no? Pero era una especie así acá, en esa época, que bueno, dista mucho de lo que es ahora, pero parecido, ¿verdad? Sí, fue una rareza y todo fue como en cadena nacional, ¿no? Todos pendientes de eso. Y me llamaba la atención que mis viejos, que venían, mis padres son españoles, eran españoles, venían de la posguerra civil, y decían, no, pero esto es una locura, todo esto que están haciendo es una locura. Y yo estaba como muy enojado con ellos, siendo chiquitos, decían, ¿cómo no entienden que está buenísimo? ¿Por qué no me llevan a donar, no? Mirá. Claro. Te marcó. Después de la guerra, después de que esto sucedió años después, aparece una mirada crítica sobre eso, dicen que desaparecieron las donaciones. Las cosas, sí. ¿Cómo todo eso fue para utilizar a la gente, que la gente creyera en una guerra, apoyar una guerra que a la vez era como el sostén de una dictadura que se estaba cayendo? Bueno, a partir de esa derrota o de esa rendición posterior, que fue un mes y pico después de este programa de televisión, ya se cae la dictadura, llaman a elecciones que fueron en diciembre del año siguiente. Bueno, era todo como un fin de ciclo, algo que quería... Finalmente terminamos entendiendo que era un acto propagandístico de la dictadura militar. La guerra y ese programa ni hablar. Entonces, a mí me pareció como muy interesante crear una obra escrita de ficción. No tiene personajes que nosotros podamos identificar realmente con nadie, si bien están compuestos con un montón de figuras que podemos llegar a asociar, al cantante que canta, que es como muy utilizado por la dictadura, en programas de televisión, en películas, bueno, pueden ser varios, ¿no? Tiene elementos de varios. Pero más allá de eso, de ese elemento de ficción inspirado en referencias reales, en referencias históricas, hay algo que a mí me pareció como muy interesante para jugar, que es, bueno, no es algo de 40 años atrás solamente, como somos manipulados por los medios de comunicación, como somos manipulados por la comunicación propagandística de los gobiernos. Entonces, yo me he encontrado durante... Yo tengo 50. Sí. Y me he encontrado durante diferentes épocas de mi vida creciendo fervientemente en algo y... Y después te dabas cuenta que no, claro. Diciendo, qué imbécil fui, qué tonto fui. Bueno, nos pasa a todos, ¿eh? Somos unos cuantos, yo también me sumo. Flavio, es una temática dura, difícil para muchos, pero también nos llamaba la atención esto de por qué únicas cuatro funciones, ¿cuál es el motivo? ¿Hay algo en particular que nos pueden seguir? Sí, nosotros hicimos temporada el año pasado, hicimos doce funciones el año pasado, tuvimos que bajar por compromisos del elenco que teníamos con otros proyectos. Bien. Y bueno, y un restreno, una obra de teatro off, si bien es una sala hermosa, el grito, está como muy conectada y digo, sí, es una muy buena obra, creo yo, del off, pero sin embargo, no deja de ser teatro off, con un aparato mediático muy limitado. Sí, sí, sí. Claro, y la verdad es que, bueno, arrancamos cuatro funciones, después, bueno, si hacemos cuatro funciones reventando las salas... Bienvenidas sean otras cuatro, entonces. Quizás sean otras cuatro. Entonces, en el Teatro El Grito, allí en Costa Rica, 5459, comienza el 4 de abril, allí comienza... El 4 de abril, el jueves 4 de abril, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Y las entradas, ¿dónde las conseguimos, Flavio? Las entradas, por alternativa teatral, ya están disponibles a la venta, la buscan en el buscador de obras de alternativa teatral, que es 24 horas por el CRIL, el nombre de la obra, con el número 24HS, ya les va a aparecer, y ahí tienen la posibilidad de sacar entradas, hay cuentos para jubilados y estudiantes. Fantástico. O sea, aparte, es una sala hermosa allí, y el Teatro El Grito es maravilloso. Yo he ido, así que seguramente vamos a estar allí. Flavio, ¿alguna red social que quieras justamente decirle a los oyentes? Sí, nosotros tenemos Instagram de la obra, también por el nombre de la obra, 24 horas por el CRIL, lo ponen en el buscador, les va a aparecer. El CRIL con K se escribe para los que no vivieron esa época, porque es una palabrita muy utilizada también. Y que es muy rico en minerales y demás, ¿no?, que comen toda la fauna. Se habla de eso en la obra, ¿no? En ese momento el acto propagandístico de la guerra estaba basado en la búsqueda de los recursos naturales, que eran el CRIL, y después desapareció, como es el litio, como es el crino, vaca muerta. Tal cual. Bueno, Flavio, ha sido un placer. Muchísimas gracias, lo mejor para esta obra, y seguramente nos vemos por allí. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego, gracias a vos. Hasta luego. Hablábamos con Flavio Abraldese, dramaturgia, dirección de la obra 24 horas por el CRIL, el próximo, entonces, 4 de abril, todos los jueves a las 9 de la noche en el Teatro del Grito, Costa Rica 5459.